Hola a todos, Hola a todos, bienvenidos a la Superliga Orange de Call of Duty, bienvenidos a la duodécima temporada del Call of Duty aquí en la LVP. Como veis, estrenamos plató, esperemos que os guste. Hoy, durante todo el día de hoy, desvelaremos muchas sorpresas y me acompaña, como siempre, mi compañero de siempre, Axel. Muy buenas. Muy buenas, Prieto. Encantado de estar aquí una temporada más y estaremos con vosotros los próximos cinco meses. Arranca hoy la temporada número 12. Estaremos con vosotros los próximos cinco meses de temporada. Una temporada en la que competirán los ocho mejores equipos del panorama nacional y se batirán por llegar a la fase final en Gamercy. Solo los cuatro mejores equipos de esta temporada regular, por primera vez en la historia, los cuatro mejores llegarán a Gamercy para pelear por el título de Liga, Prieto. Eso es, vamos a ver ahora los partidos ya sin más dilación de la primera jornada. Ahí los tenéis. El primer partido de esta Superliga Orange será un partidazo. Team MRN contra Thunder X3 Vasconia. Por un lado tenemos al que podría ser el equipo revelación de la temporada, Team MRN, está por ver, que se enfrenta al que podría ser el mejor equipo de Vasconia de las últimas tres temporadas, Axel. Sí, después a las nueve y media tendremos la reedición de la final del campeonato nacional de liga que se dio la temporada pasada. El E-Monkeys contra Team Eretix, el E-Monkeys que tendrá posibilidad de vendetta tras perder en la final de la undécima temporada, la temporada pasada de la Final Cup. Ya mañana veremos el PAM contra Movistar Riders y el equipo de Giants que se enfrentará a Kip Logitech. Hay que recordar, Prieto, que hoy es miércoles y hoy es un día, entre comillas, raro comparado con lo que hacíamos la temporada pasada. Y es que esta temporada estaremos a lo largo de todos los miércoles y jueves con vosotros, con la Superliga Orange de Call of Duty. Así que tenéis una cita con nosotros todos los miércoles y jueves a partir de las 8 de la tarde. Eso es, Axel. El hashtag de hoy es almohadillas, Superliga Orange, COD1. Podéis enviarnos, como siempre, vuestros tweets, imágenes, lo que queráis. Durante el día de hoy, los dos partidos que tenemos, iremos poniendo algunos de los tweets más interesantes. Y bueno, Axel, dicho esto, creo que podemos ya pasar con la previa del primer partido, el partido que abrirá esta Superliga Orange. Llevamos mucho tiempo preparando este momento y por fin estamos aquí. MRN contra Thunder X3 Baskonia, posiblemente uno de los mejores partidos de esta semana por varias cosas. Yo creo, Axel, que podemos empezar comentando las claves del equipo de Baskonia, ¿no? Que como hemos dicho antes, Baskonia lleva tres temporadas. Esta es la tercera temporada de Baskonia aquí en la LVP. Y esta tercera temporada podrían tener la mejor plantilla que han tenido jamás. Sí, así es, Baskonia, que bueno, estamos viendo algunos de los momentos de Baskonia en la temporada pasada. Baskonia que ha sido un equipo que ha tenido bastantes altibajos, para qué engañarnos. Un equipo que se esperaba mucho de él desde el principio, pero que le ha costado mucho arrancar en la pasada división de honor a la Superliga Orange. Le ha costado muchísimo arrancar y nunca ha acabado de dar el nivel que se esperaba de ellos. No han pasado, bueno, solo pasaron una vez de la primera ronda de la Final Cup. En las dos últimas ediciones se quedaron en la primera ronda, no consiguieron ganar ni un solo partido en Final Cup. Y sí que es cierto que se han clasificado, que en temporada regular al final acaban cumpliendo, pero no es lo que se espera de un equipo como Baskonia, que se espera que lleguen a zonas altas de la clasificación. Eso es, Axel. Como comentabas, un equipo Baskonia que lo ha intentado estos dos últimos años, pero que no lo ha conseguido. Yo creo que el equipo de Baskonia de la temporada pasada era un buen intento, un equipo con mucho potencial, con Eufo en el equipo. Y bueno, al final no salió bien, no acabó de cuajar el equipo, no pasaron de cuartos, que era donde realmente tenían la prueba de fuego. Yo creo que ahora este Baskonia puede llegar a ser mejor que el de la temporada pasada. Una de las claves creo que puede ser las dos incorporaciones que han hecho. Han entrado Katru y Bayon al equipo para ocupar el lugar de Gamer y de Eufo. Y bueno, Katru, que es un jugador que tiene solo 16 años, ha jugado solo dos Final Caps, es uno de los jugadores más jóvenes de la LVP. Es el único jugador, el único de todos los que ha jugado dos Final Caps y en las dos ediciones ha llegado hasta la final. Todavía no ha ganado ninguna Final Caps. Excepto los que han ganado como Eletics. Eso es, todavía no ha ganado ninguna Final Caps, pero creo que con este Baskonia tiene una buena oportunidad para conseguirlo. Veremos qué tal lo hace Katru, que también es uno de los artífices de los grandes éxitos que obtuvieron los monos en la temporada pasada con Jaco y demás. Pero también Katru fue el cuarto mejor jugador de la temporada regular según estadísticas. Así que también papelón el que hizo Katru la temporada pasada. Un jugador tan joven que juegue y que rinda tan bien. La verdad que es una auténtica sorpresa. Otra de las incorporaciones que tiene el equipo de Baskonia es Bayon, procedente del equipo de Kiv Logitech. Bayon, que ya tiene 20 años, este no es tan joven. Pero bueno, sí que ha demostrado que a lo largo de las temporadas con equipos menores es capaz de sacar un equipo que a priori es menor, que no lo tenemos en nuestro mapa para quedar en las posiciones altas adelante, que tiene una capacidad de liderazgo yo creo que es superior a muchos otros jugadores. Y bueno, de momento, Bayon, lo que hemos visto de él es que es un gran jugador, es un pilar normalmente para su equipo. Veremos de qué es capaz, veremos si mantiene su liderazgo en este equipo de Baskonia y es capaz de llevarlo también a lo más alto. Un jugador Bayon que aporta tanto dentro del juego como fuera del juego, también a nivel mental en los equipos. Otra de las claves de este Baskonia es Peluca Axel, un jugador, uno de los jugadores más veteranos sin duda de la LVP. Lleva muchísimo tiempo compitiendo, tiene una Final Cup, ganó la primera Final Cup de Call of Duty, la Final Cup 2, hace ahora unos cuatro años aproximadamente con el equipo de Giants, donde estaban Toho, Legend y Stilex. Y desde entonces, bueno, ha llegado a un par de finales de Final Cup, pero no ha conseguido ningún otro título de Liga. Y bueno, la gran pregunta es si con este Baskonia, Peluca, volverá a azar su segundo título. Yo creo que tiene potencial y podría conseguirlo. Este equipo tiene potencial, desde luego, veremos si es capaz de jugar bien Peluca esta temporada. Yo creo que personalmente Peluca, el nivel, sí que es cierto que lo ha tenido alto, pero sí que es cierto que al equipo le ha costado bastante. Otro de los picantitos de este partido, otro de los enfrentamientos importantes, es el de dos excompañeros. Tanto Bayon como Supra se encontraban en la temporada pasada en el equipo de Kip Logitech. Jugaron juntos durante la temporada pasada y hoy se enfrentan en este primer partido que abrieron la Superliga. Ahora es The Call of Duty. Se enfrentan en este primer partido. Son dos jugadores muy distintos, no se parecen en nada en cuanto al estilo de juego, pero sí que es cierto que eran dos de los pilares de Kip, dos de los jugadores más importantes. Y Bayon buscará darle vida a este Baskonia que la temporada pasada parecía muerto. Y Supra, sorprendernos a todos con un equipo que, bueno, a priori es desconocido. Bueno, Axel, dos compañeros, dos excompañeros que jugaban juntos hace apenas cuatro meses. Dos excompañeros enfrentados en el primer partido de la Superliga Orange de Call of Duty. Y, bueno, yo creo que hay bastantes claves en este partido. Como bien comentaba Supra, hemos ya hablado de Bayon y de Caltru, pero creo que Supra en el equipo de MRN tiene la responsabilidad, porque es el único que ha estado en la máxima categoría en otras temporadas, tiene la responsabilidad de ser el pilar fundamental de este equipo, de sacar el equipo adelante y creo que tiene el talento suficiente como para conseguirlo. MRN, que tiene a tres jugadores que no han competido en la máxima categoría, que ascendieron hace muy poquito en la Final Cup, pero que se han preparado muy bien para esta Superliga Orange, han trabajado muy duro y la gran pregunta del equipo de MRN es si el trabajo y la preparación merecen la recompensa. Habrá que ver, habrá que ver, han trabajado mucho para llegar hasta aquí y van a trabajar más para mantenerse en esta temporada o incluso ser la revelación de la temporada como ellos se autoproclaman. Veremos si de verdad cumple con esas palabras. Bueno, al menos han tenido vigor, ¿no?, de decirlo, han tenido el ánimo de decirlo, ¿no? Muchas veces otros equipos no se atreven, dicen, bueno, no, siempre, bueno, buscaremos no descender, tal, pero no, ellos no han tenido el vigor de autoprogramarse la sorpresa de la temporada. Yo creo que pueden serlo, pero vamos a ver, ¿no?, porque a lo mejor con el paso del tiempo se van desinflando. Yo creo que empezarán fuertes, pero claro, cuando el resto de equipos quizá coja el mismo rodaje que ellos, sí que puede ser que ahí se igualen un poquito más las cosas, pero bueno, veremos. A lo mejor ese empujón, ese impulso del principio de la temporada les puede venir muy bien. Eso es, Axel, queda muy poco ya para empezar este primer partido de la temporada, el primer partido de la Superliga Orange. MRN contra Thunder X3 Baskonia, auténtico partidazo, llevamos muchísimo tiempo esperando este momento y por fin estamos aquí, Axel, ya listos y preparados para empezar con el primer partido. Pues así es, no sé cuáles son tus predicciones, Prieto, yo creo que va a ser un partido muy igualado y creo que MRN sinceramente puede dar la sorpresa del día de hoy. Difícil, porque son dos equipos, Axel, de los que esperamos mucho, ¿no? Hay otros equipos de los que, bueno, esperamos que quizá a priori no lo hagan tan bien, pero yo creo que estos dos equipos son de los que esperamos precisamente una evolución y que queden entre las cuatro primeras posiciones. Podéis votar por vuestro equipo, ¿quién creéis que va a ganar? Lo podéis hacer en superligaorange.com. De momento, un 27% de los votos son para el equipo de MRN y un 72% para el equipo de Baskonia. ¡Wow! Me sorprende. Habrá que ver qué tal la gente, si acierta o no, a ver si está acertona o no esta temporada. Yo creo que MRN, entiendo por qué MRN es un equipo desconocido, pero yo creo que se merecen más votos y poco a poco creo que se va a ganar un hueco y un puesto entre la gente. Y puede ser este el partido que haga que la gente... Yo creo que van a tener que convencer primero a la gente. Veremos si este es el partido en el que lo hacen. Vamos a ver los mapas en los que se disputará este partido. Primero, el primer mapa que será Punto Caliente en Throwback. El segundo, Buscar y Destruir en Crasher. Tercero, en Lathen Pressing. Y aquí, si fuera necesario, cuarto y quinto. Scorch, el primero en Punto Caliente. Y el último, en Buscar y Destruir. Estos son los cinco mapas que abrirán la Superliga Orange de Call of Duty en Infinite Warfare. Eso es, son partidos al mejor de cinco mapas. El primer equipo que gane tres ganará el partido. Como sabéis, también desde la temporada pasada hemos incluido el sistema de vetos. El sistema de vetos simplemente consiste en que los equipos pueden seleccionar y pueden prohibir que mapas se van a jugar. Bueno, Catru, ¿qué va a jugar? Bueno, no lo vamos a ver. Lo veremos luego en el in-game, pero bueno, iba a jugar con el camuflaje activo. Pero bueno, es lo de siempre. Centurión también lo estamos viendo. Lo vimos en la Final Cup. No sé si lo veremos a lo largo de la temporada regular, pero sobre todo en Hard Points, que hay mucha densidad de lanzamiento de granadas y demás. El Centurión puede funcionar muy bien. Y habrá que ver cómo utilizan los especialistas también cada uno de los equipos. Lo comentábamos antes, Axel, Infinite Warfare ha mejorado bastante con los últimos parches. A nivel estratégico es un juego yo creo que mucho mejor que lo que era competitivamente de lo que era hace un mes. Y yo creo que lo vamos a disfrutar mucho esta temporada. Vamos a ver las alineaciones. En el equipo de MRN tenemos a Supra, Machete, Nano y Genox con los respectivos roles cada uno. Y en el equipo de Basconia tenemos a Catru, Peluca, Bayon y Flex Axel. Así es, recordad que nos podéis hacer llegar vuestros comentarios al hashtag SuperLigaOrangeCot1. Ahí leeremos todos vuestros comentarios a lo largo del programa. Team MRN contra ThunderX3 Basconia. El primer mapa, el primer partido que está a punto de comenzar. A puntito de comenzar. Creo que ya lo tenemos cargado y está ampliado. Punto caliente en throwback. Estamos en la SuperLigaOrange de Call of Duty y ha arrancado este partido. Catru, ahora mismo con la cámara, consigue una baja. No, finalmente fue asistencia. Sonadores para Peluca. Después como arranca el equipo de ThunderX3 Basconia en esta temporada. Peluca que cae ahora. Vámonos con Bayon. Es el último con vida. 12 a 0. Ha empezado para el equipo de Basconia. De primer mapa. Bayon desde la zona superior. Estadero le van a pillar. Vámonos con Supra. El que es el veterano de este equipo. Aunque parezca mentira. Un jugador tan joven es el veterano de este equipo. El que está dentro del Jardo y puede conseguir la baja. No termina cayendo. De momento hardpoint de impas. Sabemos que este primer hardpoint suele ser bastante disputado. Es la zona central. Es muy complicado. Cualquiera de los dos equipos tome una ventaja bastante amplia. Se mantiene esa igualdad en el marcador. 13 a 8 en el marcador. Nos vamos a ir al siguiente. Una prueba muy exigente también para Genovs. Machete y Nano. Es la primera vez que van a competir en la máxima categoría. Y por primera vez. Y lo hacen en la SuperLiga. No está nada mal. 21 a 8 de momento. Empieza ganando el equipo de Basconia. Estamos con Genovs ahora. Que de hecho se va a llevar la baja sobre Bayon. Doble para MRN ahora. Supra se elimina también a K. Tu peluca responde acabando con Supra. Machete. Que está aguantando la parte de fuera del hardpoint. Se acaba de activar. Transmigo en los primeros 10 segundos. Y el equipo de MRN se ha puesto por delante. 21 a 24. Flex acaba con Machete. Nano desde adentro. Puede eliminar a ese jugador. Pero le va a eliminar Peluca. Finalmente doble para Baskonia. Tiene Bayon. Peluca muy tocado. Consigue la baja. Doble para Peluca. Peluca para adentro. Puede conseguir otra más. Lleva 3 Peluca. Pero va a caer. Ahora lo tiene delante. No la consigue. Es Machete el que consigue la baja por delante. El equipo de MRN. 23 a 37. Axel. Esto acaba de empezar. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera acaba de empezar? Machete está en racha de 4 ahora. 7 a 4 en el marcador. Busca el quinto. Lo consigue. Rachas. 8 a 4 en el marcador. Tiene ya las rachas. Y vamos a ver si le sirven para el siguiente salvo. Y ha respawneado un jugador cerquita de él. Y Machete ahora que se marcha hasta la zona del puente donde consigo. Trabaja más. Lleva racha de 6 ahora mismo. Tiene todas las rachas. Este para adentro. Le van a pillar por la espalda. Esmajero el que consigue la baja. Pero cae inmediatamente. El equipo de Basconia un poquito... Se tiene que reagrupar ahora. Un poquito separados todos. Están entrando uno por cada lado. Y esto no es una buena... Es un buen movimiento para un equipo que va perdiendo ahora mismo. 24 a 64. Siguen sumando los jugadores del equipo de MRN. Está aguantando Peruca. Tiene un jugador por la espalda. Lo va a pillar. Lo consigue eliminar. Es una doble para el equipo de Basconia. Ahora consigue meterse para adentro. Estamos en el hardball del carril Vince. Machete que puede lanzar la racha. Ahora iban a caer. Vamos a ver si consigue eliminar a alguien. De momento es un jugador. Pasamos a la caravana. Y no lo conseguimos eliminar. También el compañero que tenía rachas. Era Genox el que tenía rachas también. El equipo de MRN. Ahora que no consigue meterse. Basconia que está remontando. Poco a poco en el marcador. Se mete Supra. Consigue la triple finalmente el equipo de MRN. Caen los cuatro de Basconia. 42-72. Va a sumar los últimos segundos el equipo de MRN. Fíjate, importante en la rotación al siguiente. Hay tres jugadores del equipo de MRN esperando ya cerquita en el siguiente hardpoint. Bien colocado Genox. Pero Basconia va a rotar por el lado opuesto. Se va a activar el siguiente hardpoint. Empieza a sumar el equipo de MRN que le saca ahora Basconia. Exactamente el doble de puntos. Y sumando. Machete acaba con peluca. Genox va a ser el encargado de aguantar en la parte de atrás. El respawn. Ha visto al primero. Deja colocado. No lo consigue eliminar. Y lo va a intentar Basconia. De momento Flex elimina al primero. Sigue aguantando el equipo de MRN. Dos jugadores dentro. Genox acaba con 4. Dejó a superlón. Doble para MRN. Doble también para Bayou. Pero Genox consigue aguantar bien la posición. Y es más de MRN. Se va a meter Genox. Lleva rache de 5. Ha empezado 15-6. Lo hace muy bien Genox. Y más porque tenía el papel más difícil del equipo. Que es aguantar esa posición. Y de hecho lo ha conseguido. Puede eliminar a otro. Pero viene Flex. Se lleva la baja. No puede entrar Basconia. Se mete ahora Flex con la doble. Lo juego con la triples. Nano. El que se hace la doble es Supra. Tiene apoyado a sus compañeros. Ahora ha tomado el primero. El primero al segundo. Qué bien Supra. Quedan 12 segundos para que no se ha saltado. En el equipo de Basconia. Que estaba sumando MRN. Que se mete ya. Y el problema para Basconia. Que es que MRN se está distanciando cada vez más en el marcador. La distancia es muy grande ahora mismo. Veremos si consiguen remontar. Pero tienen que espabilar cuanto antes. Nos comenta por cierto que tenemos algún problema. Y ya de audio ya están trabajando nuestros técnicos en solucionarlo. Nosotros que seguimos aquí en directo con la partida. Con este punto caliente en el mapa de Throwback. Basconia que ahora se mete dentro del punto caliente. Para sumar puntos. Para intentar remontar en el marcador. 70 a 120. Diferencia de 50 puntos ahora mismo. Pero está sumando Basconia. Flex ahora consigue una baja aguantando. Tiene que salir porque tiene un jugador por el lateral. Lo va a conseguir eliminar bien Flex. Es que ahora está en una racha de 3. Tiene el escarabajo. Tiene el cochecito. Veremos si lo utiliza. Ahora les van a pillar por todos lados. Les han hecho un sándwich. Y el equipo de Basconia que va a ceder esa posición del andén. Se mete MRN a sumar. Veremos si consiguen ampliar la ventaja un poquito más. Machete que todavía conserva las rachas. La tiene esta Machete dentro del hardpoint. Le podrían pillar. Ahora es una triple para el conjunto de Basconia. 82, 127. Han remontado un poquito en el marcador. De hecho van a subir también estos últimos 10 segundos. Es un buen hardpoint realmente para el equipo de Basconia. Pero todavía queda trabajo para alcanzar el marcador MRN. Son más de 30 puntos. Al final es la mitad de un hardpoint. Y va a tener que trabajárselo el equipo de Basconia si quiere remontar. Flex va a intentar venir por atrás para ganarse el respawn. Primero es Genox el que lo elimina. Bayon viene por la espalda también. Es una doble para MRN. Nano va a ser el encargado de aguantar desde dentro. Le vienen dos. Consigue la primera. Puede conseguir la doble. Nano no consigue eliminarlo. Viene su compañero y le persigue. Al final es Machete el que acaba con Bayon. MRN sigue aguantando desde dentro. Doble para Genox. Triple para MRN. Están que se salen. 150 puntos ya para ellos. 92 tan solo. Para el equipo de Basconia que está reapareciendo muy lejos. Este es un mapa Axel que si no tomas bien el respawn te castiga mucho. Y además o lo haces muy bien o luego cuesta mucho entrar. Quedan 23 segundos que seguramente se acabe llevando el equipo de MRN. Porque a Basconia ya no le vale la pena venir y seguir pusheando. Porque perderá la posición para el siguiente. Vamos a ver qué hacen. Porque están pusheando y no sé si es una buena decisión. De hecho han caído todos. Se mete Peluca a intentar sumar. Consigue la baja. Céspray ahora por si viene otro jugador. Va a venir pero no lo va a conseguir eliminar. Es una baja para Suprat. Esa era una doble pero no tiene a otro jugador viniendo por el exterior. No sé qué está haciendo el conjunto de Basconia ahora. Porque no queda nada más que sumar ahí. Ya están en el siguiente. Ya están en el carril bici. Está Catru metido dentro del hardpoint. Le acaba de caer una conmocionadora. En esta ocasión no le va a afectar. Y caen los misiles ahora por parte del equipo de MRN. Machete que consigue hacerse la doble. Sí, pero se ha cargado a Suprat. Se ha cargado a su compañero también. Pero viene Machete a intentar limpiar. Acaba con uno. Busca el segundo. No lo consigue. Termina cayendo. Viene Suprat. Es Genox el que consigue la baja finalmente. Viene Suprat por el fondo. Veremos si consigue eliminar al jugador de la caravana. No lo consigue. Doble para Genox ahora. Suprat que va a sacar al escarabajo. Tiene a varios jugadores adelantando posiciones por esa zona. Suprat que aguanta el punto caliente en disputa ahora mismo. Aunque la ventaja evidentemente es favorable al equipo de MRN por 85 puntos. Está metido el equipo de Baskonia. Ahora es Flex que ha dado la sorpresa. Pero ha caído inmediatamente. Viene Machete. Tradea la baja. Cae Bayon. Y el equipo de Baskonia que tiene que espabilar cuanto antes si no quiere perder este mapa más pronto que tarde. Prieto. 100 a 1. 196. De hecho, va a romper la brecha de los 200 puntos. El conjunto de MRN. 101. 200. Ventaja de 99 puntos. 50 puntos le queda el solo a MRN para cerrar. Atención Axel porque Genox va 31-15. Y todavía queda mapa por delante. Sin duda el mejor jugador del mapa de momento. Y de hecho, estábamos viendo. Ha conseguido acabar con Bayon pero ha caído después. Doble para Baskonia ahora que tenía la posición Axel pero la han perdido. O sea, estaban los 4 jugadores colocados y lo han perdido al primer push de MRN. Tiene que meterse Baskonia porque si no perderán el mapa muy pronto. Catru consigue la primera peluca la segunda. Doble para Baskonia. Triple para ellos. Solo queda un jugador del MRN con vida que estaba un poco lejos del Hardpoint. Y Baskonia que empieza a sumar ahora para intentar remontar un poquito ese marcador porque son 100 puntos de diferencia a favor de MRN. Doble para Baskonia ahora. Bayon que lo intenta desde dentro. Es una doble. Todavía quedan 15 segundos. MRN que tiene una ventaja tan grande que se puede permitir ir al siguiente pero no. Van a seguir puseando. Bayon que cae. Doble para MRN. Triple para MRN. Doble de Supra. Y MRN que poco a poco se acerca a los 250 Axel. Y eso es un problema para Baskonia que solo tiene 124 puntos. 124-224. La distancia que sigue siendo la misma. La distancia que es de 100 puntos. Pero claro, el equipo de MRN está más cerca de cerrar este primer mapa por límite de puntuación. Le quedan 20 puntos para llegar a esos 250 puntos. Supraza ahora. Ha conseguido una doble. Flex ahora que consigue una baja y nadie suma. Viene Supraza al respawn. Lo ha leído a la perfección. Puede conseguir la doble. La hace. Doble para Supraza. Busca la triple. No la consigue. La confirma Machete. Esto se va a terminar aquí. 247 sumando el equipo de MRN. Primer mapa que cae para el conjunto de MRN. Ponen el 1-0 en el marcador en este primer partido de la Superliga Orange de Call of Duty. 1-0 MRN. En el momento Baskonia. Tengo que decir que un rendimiento por debajo de lo esperado del equipo de Baskonia. Sin duda. Sin duda. Es un jugador realmente bien MRN. Pero esperamos un poco más de Baskonia en punto caliente. Más que nada porque es un equipo que tiene recursos para hacerlo bien en Hardpoint también. Y no lo han demostrado. 130 puntos para Baskonia. Tan solo son menos de la mitad. O son la mitad de puntos que los que ha conseguido el equipo de MRN. Y bueno. Yo creo que ha fallado todo en Baskonia. Han fallado las kills. Han fallado las rotaciones también. Ha estado MRN en este sentido mucho mejor. O sea. 35 bajas para Genox al final. Muchas más kills del lado del equipo de MRN. La rotación es mucho mejor. ¿Y por qué son importantes las kills? Pues porque te permiten, como la jugada que hemos visto de Genox, aguantar un respawn. Y hemos visto a Baskonia que las pocas veces que ha llegado antes a la rotación, antes que el equipo de MRN, han perdido el Hardpoint al primero o el segundo push. Y eso es lo que ha fallado un poco a Baskonia. No solo las rotaciones sino también saber aguantar una vez dentro de los Hardpoints. Estamos hablando además de una diferencia del doble de puntos. 124-250. Bueno, no es el doble, es un poquito más. Pero estamos hablando de una diferencia del doble de puntos. Una diferencia, desde luego, que señala bastante al equipo de Baskonia que no ha dado el rendimiento óptimo para ese primer mapa. Veremos si están un poquito más fuertes en el segundo. En buscar y destruir. La verdad es que de Baskonia, precisamente, jugadores como Peluca y demás me espero bastante en buscar y destruir. Pero en MRN no me olvido de gente como Suprat que es capaz de liarla en cualquier momento. Así que es cierto que está un poco loco. A veces él mismo lo dice. Estoy muy loco, se me va la cabeza y a veces hago cosas que no debo hacer. Pero bueno, tengo confianza también de que tenía un jugador como Machete. Que si lo recuerdas, en la temporada pasada estuvo como suplente en el equipo de Monkeys. Y fue capaz de hacer buenos mapas y buenos buscar y destruir. Así que tengo bastante confianza en el equipo de MRN de cara al buscar y destruir. Y también en la Final Cup, en el ascenso, lo vimos bastante bien. Eso es. También Suprat que comentó en el Media Day. Que sí que es verdad que antes, la temporada pasada, o hace dos temporadas, era un jugador, como bien comentabas, muy explosivo. Que individualmente era muy bueno, pero quizá aflojaba un poco en esas situaciones clave. No sabía pensar con mente fría. Y es un jugador, lo decía él, que para esta temporada ha mejorado muchísimo también en este sentido. Así que yo creo que esta temporada veremos a un Suprat mucho más maduro que el que vimos el año pasado. Y todo ese cóctel que hemos comentado durante la previa, además de esto, yo creo que hace del equipo de MRN uno de los más temibles, sin duda, de todos los que hay. Esta temporada número 12 de Kotaki en la LVP. Ahí vemos el primer mapa. Se lo ha llevado el equipo de MRN, 250-124. Victoria muy cómoda para MRN. El siguiente que veremos será un buscar y destruir en Crancher. El partido Axel, que tengo la corazonada, que va a ser muy largo. Baskonia, estoy convencido de que va a pelear este partido mucho más. Ahora viene un BID, que creo que puede ser uno de los puntos fuertes de este equipo de Baskonia. Y creo que vamos a ver un partido largo, que Baskonia va a pelear, que quizá al ser el primer partido también el estreno... Yo creo que los nervios afectan, ¿no? Porque estrenas la Superliga es un poco... Me toca a mí el primer partido, ¿no? Yo creo que los nervios aquí afectan un poquito. Veremos a ver Baskonia cuando empiece a sentirse un poco más cómodo dentro del partido a ver cómo se desenvuelve. A ver qué tal lo hace Baskonia en el buscar y destruir. Desde luego, si tenemos que apostar por ellos, tiene que ser en este mapa, sin ninguna duda, en el buscar y destruir. En este modo, más que mapa, en ese modo de buscar y destruir. Porque ya han demostrado que tienen a jugadores que son capaces de hacerlo muy bien en buscar y destruir. Y os recordamos el hashtag del día de hoy, en el que podéis mandarnos vuestros comentarios, que os está apareciendo el programa hasta ahora. O cualquiera de los comentarios, quién creéis que va a ganar, etcétera, etcétera. En el hashtag SuperligaOrangeCode1. Y bueno, también podéis compartir el streaming y demás. Os lo agradeceremos eternamente. Nosotros, Prieto, que nos vamos a ir ya con ese segundo mapa en los equipos que ya han elegido sus especialistas y demás. Y bueno, arrancaremos con este segundo mapa. ¿Es Crash en el buscar y destruir que veremos? Es un mapa que a mí me gusta bastante. A mí también. Así que, bueno, veremos qué tal lo hace el equipo de Baskonia en un mapa que yo creo que, a ver, ahora mismo están un poquito obligados a ganar. Porque si no ganan este segundo, se les pondrá la cosa muy complicada con un 2-0. Eso es, Axel, a punto de arrancar el BID. De momento, para los que os acabáis de incorporar, MRN 1, Baskonia 0. Quedan 25 segundos tan solo para entrar en este buscar y destruir. Enseguida iremos. Yo creo que este BID se lo va a llevar el equipo de Baskonia. Aunque luego veo a MRN muy fuerte en modos de respawn. Creo que en el enlace tienen muchos recursos. Y después viene otro punto caliente. Que ya hemos visto que MRN está dos pasos por encima de este Baskonia. Así que Baskonia doblemente obligado a ganar aquí en BID. Porque después vienen dos modos que yo creo que se le pueden complicar. Arranca ahora sí, Axel. Este segundo mapa. Baskonia 0. MRN 1. Buscando y destruir en Crasher. Y empezamos desde la cámara de Genox. ¡Ay! No hemos cambiado los nombres. No, no hemos cambiado los nombres porque no me han dado tiempo, amigos. Bueno, estamos con Supraz. Bueno, tenemos el grafismo que está por encima. Así que esperemos que nos confunda. Ay, Supraz consigue la primera. Puede conseguir la segunda. La consigue. Esto podría ser una ronda muy rápida. Se ha quedado solo 4 contra el mundo. Tiene un jugador. Lo consigue eliminar. Está tocado. Tiene que marcharse. Solo le han dejado un pelín tocado. Así que podría haber encarado a otro más. Pero sabía que tenía toda la manada por delante. En esta ocasión es Catru el que decide marcharse hacia la parte trasera. Le plantan la bomba. Y lo va a tener realmente complicado ahora en una situación de 1 contra 3. Vamos a ver si lo consigue. Ve al primero. Le puede encarar. Tiene otro jugador justo debajo. Veremos qué hace Catru. Viene para adentro. Le van a pillar en esa posición. Es imposible. 1 a 0 para el equipo de MRN. Perdonad por lo de los nombres. 1 a 0 ahora para el equipo de MRN. Que se pone por delante también en este buscar y destruir en una ronda muy rápida. Han atacado todos juntos. Por un lado. Por el lado derecho, Prieto. Y han conseguido abrir la lata. Han conseguido 3 bajas muy rápidas. Y a partir de ahí la ronda ya va a cuesta abajo para un equipo que tiene que enfrentarse solo a un jugador. Es muy difícil que ese jugador consiga hacerse con los 3 enemigos. 1 a 0 en el marcador. Gana MRN. Y Vasconia que, bueno, ha perdido una defensa pero ahora le toca atacar. Veremos si hace un ataque tan efectivo como el equipo de MRN. Eso es. Vamos con Vasconia ahora, si te parece, Axel. Y el único que ha conseguido una baja hasta el momento ha sido Catru. Podrían plantar, de hecho. Vamos a ver qué hacen. De momento ya han dominado la zona de la bomba de B. Bomba colocada. Supra se va a hacer la doble otra vez. Genox completa la triple para su equipo y se queda solo Bayon. Y se acabó, se acabó, se acabó. Acaba de caer todo el equipo de Vasconia en 0, va a desactivar la bomba MRN. Y van a poner el 2 a 0 en el marcador. Axel, ¿qué le está pasando a Vasconia? O sea, han plantado la bomba. Parecía que habían dominado la zona y de repente ha aparecido el equipo de MRN y se los ha llevado por delante. Y fíjate el despiste que ha tenido ahora el equipo de Vasconia, ¿no? Aquí lo estamos viendo en la repetición. MRN que ha sido más inteligente que ellos en cierta manera, ¿no? Han dicho, bueno, vale, muy bien. Nos habéis plantado la bomba, pero no vamos a iros de cara. Vamos a dar la vuelta a todo el mapa. Y si tenéis un despiste, como han tenido, nadie va a estar cubriendo la espalda. Supra se ha hecho la doble y a partir de ahí ya se ha abierto la ronda para ellos. Superior de numérica, es muy fácil intercambiar las bajas. Y a partir de ahí, evidentemente, ya han ganado la ronda. 2 a 0 en el marcador. MRN que está por delante. Y de dos rondas, es el primer break, ¿no? Siempre lo comparamos un poquito con el tenis. Un ataque, una defensa, es como tu saque. La defensa suele ser tu saque. Y en este caso, pues, Baskonia ha perdido su saque. Están 2 a 0. Quien llega a 6 ganará para los nuevos. Para los que todavía no conozcáis la Superliga Orange. Estamos con Supra. Ahora le pueden pillar. No lo matan. Ahí finalmente termina cayendo Supra. Y se queda solo. Genox va a caer esta vez. Habían plantado la bomba, pero la va a desactivar el equipo. De Baskonia la va a desactivar. Peluca. Ronda para Baskonia. Ronda importante. Se van a poner 2 a 1 en el marcador. Y estamos viendo, sobre todo, si viéramos un mapa de calor ahora mismo, Prieto, estamos viendo que toda la acción se está dando en el objetivo de B. Eso es. Primera ronda para Baskonia, Axel. A ver si esta ronda les da un poquito más de confianza de ahora en adelante. Yo creo que lo que necesita Baskonia ahora mismo es precisamente eso, ¿no? Confianza porque las dos rondas que han perdido, las dos primeras han sido bastante... Bueno, apenas han podido hacer nada, ¿no? Ahora han ganado una ronda y a ver si eso vuelve a poner... Vuelve a meterlos en el mapa. 2 a 1. Sigue ganando el equipo de MRN. Y ahora, Axel, si te parece, nos vamos con el ataque de nuevo porque MRN ha ido a defender a la bomba de B. Y están justo... Baskonia están en el objetivo de A. Vamos con... Ponme a Baskonia, Axel, si te parece. Vamos con Peluca, por ejemplo, que ha salido muy tocado jugando con el ERA. Y, de hecho, tiene a tres jugadores por ahí, ¿eh? Van a ir a por él. Baskonia sigue aguantando la parte de atrás, haciendo... Bueno, haciendo un poco de señuelo. Bayon acaba con el primero. Nano responde acabando con Bayon. Dos para tres ahora porque ha caído también Flex. Ahí va Peluca ahora. Nano acaba con cuatro. Peluca que llega tarde. Se queda solo. Uno para tres. Bomba plantada. 22 segundos. A ver qué hace Peluca. Ahí va a ver al primero. Lo va a pillar por la espalda. Lo consigue eliminar. Le están desactivando la bomba. Le están desactivando la bomba. Peluca. Bomba desactivada. Va a conseguir la segunda. No sé si hubiera conseguido al tercero también, pero... Ha llegado tarde. Peluca le han desactivado la bomba. Y bueno, yo creo que... Sinceramente, ha tardado un poco Peluca. Las intenciones eran buenas, pero tienes que ir antes, ¿no? Entiendo también el pensamiento de Peluca, que estaba con un SMG. La intención era buena, pero tienes que ir antes. No puedes dejar a tus compañeros vendidos. Yo creo que el problema que ha tenido ahí el señor Peluca ha sido que estaba jugando con un subfusil y no quería encontrarse con una R. Por cierto, vemos aquí el destacado del partido. Supra hace contra Bayon. En este buscar y destruir. De momento Bayon que está 2-3. Supra un poquito mejor. 4-1. Dos excompañeros que se enfrentan en el día de hoy. Supra podría conseguir la baja. Ahora no. Se le va a escapar a ese jugador. Y no va a conseguir eliminarlo. Dos contra dos. Supra consigue una baja y se queda solo Peluca. Lo puede eliminar. Supra también lo hace. 4-1 en el marcador MRN. Que se pone a tres rondas del equipo de Vasconia. Prieto. Y ojo. Porque esto ya es serio. Podrían ponerse 2-0 en este primer partido de la Superliga Orange. Y desde luego es un momento clave del partido ahora mismo. Ver si Vasconia es capaz de remontar esto. Porque si no. Sinceramente lo van a tener muy complicado. Si esto sigue así. MRN se va a llevar el partido por la vía rápida. Está claro. 4-1 para MRN. Vamos con Vasconia. Axel si te parece. A ver si le da la vuelta a esto con el ataque. A ver si les damos un poquito de suerte. Que siempre lo decimos. Vamos a ver ahora. Ronda clave. Si pierde esta ronda Vasconia sería el 5-1. Pues mira. Supra se va a llevar la primera. La segunda para Nano. Dos para MRN. Y se quedan Peluca y Bayern solos. Lo peor que pueden hacer es quedarse ahí. Bueno. Van a intentar cambiar de posición. Enrotar por otra parte. Le vienen todo el equipo de MRN por delante. Bayern espera. Vea al primero. Lo consigue eliminar. Cuidado con Bayern. Vea dos más. Es Genox. Finalmente te lo elimina. Se queda solo Peluca. Consigue eliminar al primero. Es un 1 para 2. Buen tradeo en realidad. Se queda solo Peluca contra Genox y contra Machete. Y es más fácil ganar un 1 para 2 en mi opinión que ganar un 2 para 4. El tradeo que ha sido favorable para el equipo de Vasconia. Lo han hecho bien los dos ahí. Me refiero. No es lo fantástico. Pero está bien. Teniendo en cuenta cómo estaba la cosa no está nada mal. Peluca que estaba plantando la bomba. A ver si arregla el sonido que nos escuchamos de fondo. Ahí va Peluca. Vea al primero. Lo consigue eliminar. Tiene el blindaje. ¡No! No lo ha utilizado. Peluca que se podría haber hecho el 1 para 2. Lo ha eliminado finalmente. Genox es cierto que lo ha conseguido en el último momento. Pero si hubiera estado un poquito más atento lo habría podido activar. Aún así estaba Peluca tocado. Y no sé si con el blindaje Axel hubiera eliminado a ese jugador. Ahí estamos viendo la jugada de Supra. Esa doble en la que se ponía 4 a 1 el equipo de MRN. Gracias por esa repetición. Estamos en directo ya. 5 a 1 en el marcador. Veíamos la ronda número 5 en la que se ponía 4 a 1. Ahora hemos visto la ronda número 6. Estamos en la ronda número 7 en la que podría decidir este mapa. Supra que ya activó la hiperactividad. Un minuto de 20 segundos por delante. Supra que busca encontrarse a alguien en el objetivo de A pero no lo va a encontrar en esta ocasión. Supra hacia la zona superior. Machete ahora consigue la primera de las bajas. Machete consigue la segunda. Supra tiene un jugador enfrente con el blindaje. Lo consigue eliminar igual. Y el último con vida. El que tiene todas las papeletas de salvar a Vasconi es Catro. Podría conseguir la primera. La consigue bien ahora Catro en 1 contra 2. Situación que todavía puede salvar. ¿Le pueden pillar? No. Finalmente no le pillan. Consigue agarrarse a la pared. Tiene un jugador justo debajo. Activa el camuflaje. Y va a caer finalmente a manos de un jugador de MRN. 6 a 1 en el marcador. Segundo mapa también que cae del lado de MRN. Ha sido Genox el que ha utilizado el hipersalto. Ha utilizado su habilidad especialista. Se pone en 2 a 0 en el marcador. Este partido prieto que se le complica muchísimo al equipo de Vasconia. Pues sí Axel. 6 a 1. Los dos mapas que ha ganado MRN han sido por mucha ventaja. El hardpoint 124-250. El doble de puntos. Y el buscar y destruir 6 a 1. Solo ha ganado una ronda el equipo de Vasconia. Y fíjate cómo ha sido la cosa. La irregularidad de Vasconia en general. Que bien ha hecho los trades por un lado el equipo de MRN. Nos hemos visto jugar muy bien en equipo. Pero Vasconia, no sé, muy irregular. Catru, fíjate, ha terminado con 3 bajas. De esas 3, 2 han sido las 2 primeras rondas. Cuando su equipo no había ganado todavía ninguna. Y la tercera la ha conseguido aquí. Quedándose solo contra 2. En realidad en una situación un poco insignificante. Y en cambio, después, Peluca, me parece que ha sido, ha conseguido 7 bajas, si no me equivoco. Cuando no había conseguido ninguna de las dos primeras. No, irregularidad en general. Lo más desacable de Vasconia es la desorganización, ¿no? El fallo de coordinación, yo creo, entre el equipo. Así que, bueno, habrá que ver qué tal lo hacen en el siguiente mapa. Es la última oportunidad que tienen ya en este partido. Si no, evidentemente, todavía queda mucha temporada. Ya tenemos bien los nombres en esta ocasión. Sentimos lo del último mapa. Pero, bueno, igualmente, nuestros compañeros de grafismo lo han arreglado. Para que no os confundierais ninguno de vosotros. Ahora sí que los tenemos bien. MRN de color morado. El equipo de Vasconia de color rojo. Como digo, última oportunidad para el conjunto de Vasconia de ganar un mapa y forzar el cuarto. Si no, perderían aquí. Sería la primera derrota en esta Superliga Orange de Call of Duty. Un poquito también estreno agridulce. Que termine tan rápido el partido. Pero, bueno. Yo creo, Axel, que una de las claves también en este BIDA ha sido un MRN. Muy confiado. Hemos visto ganando las rondas. Las rondas que ha ganado MRN, el 80% han sido muy, muy rápidas. Los cuatro jugadores avanzando juntos siempre. Y tradeando las bajas muy bien, ¿no? O sea, cuando un equipo gana las rondas tan fácilmente, a lo mejor caen dos jugadores. Voy a estar los otros dos para tradear rápidamente las bajas, ¿no? Yo creo que la confianza de MRN ha sido la clave. Y un Vasconia un poco sorprendido también, ¿no? De que, guau, o sea, están jugando muy bien. ¿Y cómo podemos parar esto? Y no han encontrado la fórmula en ningún momento, ¿no? Axel, es el primer partido, es el estreno. Es cierto que todavía quedan, después de esta, 13 jornadas por delante. Pero es que ahora van cuatro equipos solo a la Final Cup. Cada partido cuenta sumar tres puntos. Aunque sea el día del estreno, aunque sea el día uno, es muy importante. Porque va a ser una temporada muy competida. Los ocho equipos van a estar muy, muy igualados. Y sumar tres puntos ahora, en el primer partido, es importante. No solo por los tres puntos, sino porque ganas una confianza que vale el doble. Que a lo mejor ganar un partido en mitad de la temporada. Habrá que ver, ¿no? Sobre todo yo creo que para ser ese equipo revelación que ellos mismos se autoproclamaban, que yo creo que también podrían llegar a serlo, es importante empezar ganando. Un equipo que además viene desde abajo. Un equipo que acaba de ascender a la Superliga. Desde luego es un equipo que necesita ganar partidos, que necesita victorias al principio para coger confianza, ¿no? Porque los jugadores que no están acostumbrados quizá a la pasada división de honor, a esta Superliga Orange, les puede costar más un poquito adaptarse, ¿no? Y encima empezar perdiendo es como que empiezas muy mal, la moral también va un poquito para abajo. Aunque no lo quieras, es algo que tienes en la cabeza. Y más cuando es un equipo nuevo. Si pierdes la primera jornada, pero es un equipo que ya, ya juntos, no sé, puede ser... Si pierde, no sé, Heretics o cualquier equipo que no haya hecho cambios, por ejemplo. Si pierdes la primera jornada, bueno, dices, vale, he perdido, he tenido mal partido, eso puede pasar. Pero sé que somos capaces de más. Pero cuando es un equipo nuevo que ha hecho dos cambios, ha cambiado la mitad del equipo, perder la primera jornada y además de esta manera puede ser peligroso para la moral de Vaskonia en este caso. Todavía no ha terminado el partido. Vaskonia, que eso sí, tiene que ganar tres partidos... Perdón, tres mapas. Si quiere ganar el partido, los tres mapas que quedan, solo que gane uno de los tres. Entonces, el equipo de MRN va a ganar el primer partido de esta Superliga Orange. El siguiente mapa modo, que va a ser un enlace, Axel, ¿cómo ves este enlace? ¿Crees que lo va a ganar el equipo de MRN o Vaskonia va a pelear un poco más el partido? Vimos un auténtico mapazo en este mismo mapa, en pressing, durante la Final Cup, en esa remontada de Heretics contra GIF, seguro que lo recuerdas. Un auténtico partidazo el que vimos en esa Final Cup. Veremos si se repite lo mismo en este mapa de pressing en enlace. Desde luego ya tenemos la partida cargada, lo estáis viendo en pantalla justo detrás nuestro. A puntito de comenzar, yo creo que sí que va a ser un gran mapa, desde luego. Pero creo que MRN tiene las papeletas de llevárselo, al menos por la inercia que llevan de partido. Desde luego se están mostrando muy superiores. Es que estamos hablando de una diferencia de 124-250 en el primer mapa. 6-1 en el segundo mapa, es una diferencia muy amplia. Y yo creo que son los favoritos para cerrar este partido por 3-0 en este tercer mapa. Enlace en pressing, veremos si son capaces de hacerlo. Ya lo tenemos listo y preparado y arrancado este mapa de enlace. Team MRN contra Thunder X3. Vaskonia de momento gana el equipo de Team MRN por 2-0. Necesita Vaskonia ganar los tres mapas que quedan todavía para alzarse ganador. Uno más para MRN si quiere llevarse los primeros tres puntos de la temporada. Es la última oportunidad para Vaskonia, Axel. Ahí está el dron dividido de momento, un poco más cerca de la base del equipo de MRN. Ha avanzado unos metros Vaskonia. Doble para MRN ahora, Bayern consigue la primera. Calle ahora a manos de Supra. Va a sacar el balón el equipo de MRN. El dron, como queráis llamarlo, y Peluca va a intentar defender. Tiene al primero delante, lo consigue eliminar. Estaba bien colocado Peluca, puede conseguir la doble. Lo deja tocado, le lanzan el dron. No sabe muy bien dónde está Peluca ahora. Y el dron que lo tiene justo delante. A ver qué hace Vaskonia para defender. Peluca que coge el dron. Doble para Bayern ahora. Qué buena. Queda Genox colado. Se puede hacer la doble. Genox la consigue. Triple para MRN ahora gracias a Supra. Qué bien le ha dado la vuelta a esto MRN. Ha transcurrido el primer minuto de partida, Axel. Y de momento Vaskonia presionando. De momento ya ha acercado el dron en un par de ocasiones a la base del equipo de MRN. Pero bueno, todavía tienen que hacerlo mucho mejor. La bola que la tiene Genox. Ahora veremos qué hace con ella. Aguantando de momento. Porque viene su compañero pusheando el Supra. Es el que está intentando avanzar por esa zona. Se hace la doble y podría colarse de dos. Podría colarse de dos. Tiene que lanzar de uno finalmente. Entra para adentro. 1-0 en el marcador para el equipo de MRN. Vámonos con Nano. Nano en la zona central. Consigue la baja. Y es Nano ahora el que recoge el dron. Él mismo va a hacerlo todo. Vamos a ver si busca el lanzamiento. No, tiene un compañero justo enfrente. Le puede pasar. Se la pasa. Supra así consigue puntuar de nuevo. 3-0 en el marcador. ¿Dónde están las defensas de Basconia? ¿Dónde está el equipo de Basconia? Tiene que espabilar si no quiere que siga la sangría. Hay un jugador que se intenta llevar el dron. Pero se lleva la baja Machete con el tiro en la cabeza. Machete tiene otro jugador en las escaleras. Lo que quiere es recoger el dron y marcharse. Pero venía un jugador por la espalda. Peluca ahora consigue la doble en defensa. Perfecto. Peluca en la zona central para recuperar la posesión del dron. Tiene a sus compañeros justo enfrente. Podrían atacar ahora. Veremos si consiguen el lanzamiento de uno. Quieren ir de dos. Peluca. La pasa para Catru. En una situación in extremis para el equipo de Basconia que consigue puntuar. Y recorta distancias. 3-2 en el marcador a solo un punto. Yo creo que han sacado mucho de lo poco que podían haber sacado en esta jugada. Supra de momento 9-3. Tiene racha. Sale a la contra el equipo de MRN. Ahora doble de Basconia en defensa. Y el dron dividido de momento en la estatua. 3-2 para Basconia. Basconia ha conseguido una anotación que yo creo que les dará mucha confianza. Quedan todavía dos minutos para que concluya esta primera mitad. Y se reinicia el dron. La zona central la está dominando el equipo de Basconia. Bayon acaba con Machete. Peluca consigue la doble. Acabando con Nano. Doble para ellos. Supra acaba con Flex. La tiene de momento Peluca avanzando. Ahora podrían ponerse por delante en esta jugada. Vamos a cambiar de cámara Axel por favor con el dron. La lanza Basconia de uno pero ha fallado. O era un pase. No sé qué era eso. No lo estábamos viendo. Al final el ataque fallido de Basconia. Sale a la contra el equipo de MRN. Y la tiene Machete. De momento a ver qué hace. Veremos qué hace Machete. Dos minutos todavía por delante de esta primera ronda del enlace. Basconia que pierde ahora mismo por un punto. Es una ventaja que todavía se puede remontar evidentemente. Pero tienen que espabilar cuanto antes. Ojo a MRN que está jugando con fuego ahora mismo. Tres caídos. Tiene que lanzarla fuera Machete. Aún así consigue una baja. Está encerrado. La va a recoger rápidamente el equipo de Basconia. Muy bien colocado. Flex ahora para hacer el respawn. Se puede colar Katru. Vamos a ver si lo consigue. Un minuto y medio por delante. Se puede colar el jugador del equipo de Basconia. Se cuela. Se coló. Tres a cuatro en el marcador. Llega Genox. Pero llega tarde el equipo de Basconia que se pone por delante por primera vez en este partido. Tres a cuatro en el marcador. A falta todavía de un minuto y veinte de esta primera mitad. El equipo de Basconia que está por delante. Genox ahora intentando recuperar el draw. Veremos si lo consigue. Tiene al primero. Tiene al segundo. Los consigue eliminar. Busca al tercero. Pero no. Cae finalmente ante Katru. Katru que puede recoger la bola. Se lleva los veinticinco puntos por tocarla por primera vez tras el respawn. Katru está muy tocado. Le pillan por la espalda. Peluca consigue una baja. Está tumbado aquí en las escaleras esperando a que venga algún jugador de MRN. Tiene al jugador justo enfrente. Lo consigue eliminar. Basconia ahora intentando dominar el mapa. Cae Peluca. El balón que sigue dividido. No va a recogerlo en ninguno de los dos equipos. Sí, va a recogerlo Katru. Va a ignorar al jugador que tenía justo encima la bola. Que se va a quedar prácticamente cerca de la zona del reset. Donde sale habitualmente. Nadie la mueve. Nadie la tiene. Prieto. Los dos pelean por ella. Eso es por delante Basconia. Esas son buenas noticias para ellos. MRN que yo creo que aún así tiene la situación controlada. Ha ganado los dos primeros mapas. Solo pierde un punto. Yo creo que a pesar del resultado MRN más o menos está teniendo el control de este enlace. La tiene Genox ahora. De hecho quedan veintidós segundos. Y el último ataque va a ser para MRN. Y este ataque les podría poner por delante antes del descanso. Doble de Basconia en defensa. Una de Peluca y una de Bion. Con Supra que está todavía vivo como siempre. Kato acaba con Nano. Viene Peluca por la espalda. Lo intentaba Supra de uno a la remanguillé. Pero se la va a llevar Basconia. Lo va a intentar. Lo va a intentar y tienen tiempo. Pero no. Al final es Machete quien acaba con el jugador de Basconia. No da tiempo para más. Lo intentaba Flex. Pero nos vamos al descanso con Victoria. Para el equipo de Basconia por 4 a 3. Así es. Victoria de Basconia en el término de los primeros cinco minutos de este enlace. 3 a 4 en el marcador. Diferencia de un puntito. Esto desde luego no es suficiente ni mucho menos como para confiarse. Bueno no es suficiente para nada. Para ganar sí. Si siguiera así el marcador. Pero pocas veces hemos visto toda una mitad sin que se puntúe ni un solo punto. Sin que anote ninguno de los dos equipos. Pero bueno podría llegar a pasar. Así Basconia no creo que tenga un resultado ahora mismo en el marcador como para confiarse. Más yendo perdiendo por 2 a 0. Arranca la segunda mitad ya de este enlace. Ronda número 2. Aquí se terminará el mapa. A no ser que empaten estos dos equipos y fuercen una prórroga. La bola que la tiene Supra. Podría puntuar el equipo de MRN nada más que avanzar. Le dispara por la espalda al final. Podría caer pero no. Finalmente viene su compañero y consigue puntuar. Cayó el Supra. Pero estaba muy atento su compañero Machete para puntuar. Se ponen 5 a 4 en el marcador. Se ponen por delante ahora. La ventaja que es de un punto para el equipo de MRN. Prieto. Bueno los nombres otra vez cambiados. Espero que nos disculpéis. Creo que se han cambiado en el descanso. Porque la primera mitad estaban bien. Enseguida lo solucionaremos. Disculparnos. Es el primer día y estas cosas pues pasan. Nano acaba ahora con Katru. La recoge el conjunto de MRN. Ahora la tiene. ¿Quién la tiene? La tiene. No sé quién. Porque no aparece. Sí la tiene Nano me parece. Está defendiendo Peluca. Sale por la ventana. Un poco precipitado. Lo eliminan finalmente. Triple para MRN. Solo queda Bayern defendiendo. El lanzamiento de uno. No era un pase. Era un pase. La va a recoger el señor Nano. Se va a meter de 2. 7-4. Gana el equipo de MRN. Ahora Axel. Ha transcurrido el primer minuto de partida. Y MRN empieza dominando. Pues sí. Empiezan dominando. Atención que el Supraza ahora mismo tiene las rachas. Tiene esos misiles. Y podría terminar 3-0. Supra intenta avanzar por el carril central. Pero complicado. Aún así viene Nano. Consigue limpiar. Le cae la conmocionadora. No va a conseguir nadie eliminarlo. Sabéis que a veces hay un... Bueno. Ahora mismo en este parche hay un pequeño fallo con los iconos de la bola y demás. Así que bueno. Ese icono que veis cargando es que tiene la bola. A veces nos volvemos también nosotros un poco locos desde aquí. Pero disculparnos. Tampoco es culpa nuestra. Pero supongo que lo arreglarán pronto los compañeros de Infinity War. La bola que la tiene ahora Flex. Vamos a ver qué consigue hacer con ella. Podría puntuar de 1. Va a puntuar de 1. Y no sé Prieto si quizá podría haber intentado portar el lanzamiento... Bueno. La anotación de 2. Peluca que viene hacia la zona central. No hay nadie para recoger el drone. Sí, hay un jugador de MRN que consigue eliminar bien Peluca. Tiene otro más. Lo consigue eliminar también. Puede recoger el drone. Le puede pillar por la espalda. La bola que cae. Peluca que también cae. Está dividida. Nadie la recoge. Viene Bayon. Cae a manos de Machete. Que está haciendo un gran mapa ahora Machete. 19, 18 y 2 anotaciones de 2. Machete se quiere meter por ahí pero no lo consigue. Recoge el drone. Reinicia la armadura. Y va a intentar colarse. Va a intentar lanzar por arriba. Yo creo que ese lanzamiento es muy muy complicado. El lanzamiento en Verosimil. Pero la recoge Supraff. Y al final sí que consigue empujar. La aprieto. 8 a 5 en el marcador. 2 minutos 30 por delante. MRN tiene en sus manos ahora mismo el partido. Sin ninguna duda. Aquí vemos con qué facilidad un posible ataque del equipo de Baskonia. Se convierte en una contra para MRN además. Ha sido una contra un poco rara. Porque al final ha notado Supraff de 1. Tampoco. No sé. No ha defendido nada bien Baskonia. Y poco a poco quedan 2 minutos todavía. Pero Baskonia está perdiendo el partido. Ha vuelto a puntuar. 9-5. Y Baskonia que tiene que espabilar si no quiere perder el primer partido de la temporada por 3-0. Están a 2 anotaciones de 2. Yo creo que si puntúa de 2 ahora el equipo de MRN. Baskonia se puede ir despidiendo del partido completamente. De hecho ahora mismo lo tienen bastante complicado. Me refiero que ha quedado un minuto y 45. Lo tienen muy complicado. Hacen un buen rato que no tocan el drone. Es una doble de flex ahora. Esta puede ser una buena oportunidad. Cuidado con Katru. Elimina el primero. Puede eliminar al segundo. Katru consigue la doble. Y esto debería ser de 2 para el equipo de Baskonia. Bion que se mete para adentro. 9-7. Un minuto y medio. Ventaja de 2 para el equipo de MRN. Baskonia que de repente recupera el control. Y cuidado. Triple. Tienen el respawn y todo controlado. Podrían remontar Axel. Vamos a ver qué hacen. La bola que la va a tener Katru. Katru que podría caer. No. Se cuela finalmente. No. ¿Dónde está la bola? ¿Qué ha pasado? Se ha reiniciado la bola. 9-7 en el marcador. Nadie ha puntuado. Viene peluca por la espalda. Bion que consigue la doble. Ahora le van a pasar el drone. Ahí está. Puntúa de 2 el equipo de Baskonia. Perdona. No sé dónde se había ido el drone. No sé si la han vuelto a coger de hecho. Pero empatan en el marcador. La tiene Supra. Utiliza la hiperactividad. Se puede escapar el choro contra el mundo. No. Finalmente detiene su avance Katru. Katru que cae. La bola que la podría recoger. Ahora Machete la recoge. Y puntúa de 2. 11-9 en el marcador. Parecía que el equipo de Baskonia había vuelto en el mapa. Pero les acaban de puntuar de 2. Ahora tienen que volver a puntuar ellos de 2. Veremos qué hacen. La bola que la tenía Peluca. La deja caída. En las afueras de la zona central. Donde está el gato. Aguantando Peluca. Flexion sigue una baja. El equipo de Baskonia que necesita esas bajas para pushear. Va a sacar el Skowete Street. Y ahí tiene un jugador. Ahí tiene al segundo. Puede eliminar a los dos. Elimina al primero. No al segundo. Tiene otro más. Lo va a conseguir eliminar también el equipo de Baskonia. Que tiene 30 segundos para atacar. La recoge Peluca. Que lo está haciendo todo ahora mismo. 34 a 17. Racha de 10. Ahí va Peluca. Tiene un jugador en el frente. Se ve forzado a lanzar. Puntúa. Nadie consigue frenar esa bola. Está en un punto. Quedan todavía 18 segundos. Pero veremos si lo consigue el conjunto de Baskonia. Vamos a ver. La tiene Bayon. La última esperanza de Baskonia. Quedan 12 segundos tan solo. MRN que gana de un punto. Y Katu tiene que hacer algo. Acaba cayendo. 7 segundos. 7 segundos. No sé si da tiempo. Se le lleva a 3. Hiperactividad. No me lo puedo creer. No. Lo van a eliminar. Doble de Nano. Y esto se va a terminar aquí. Fíjate en el lanzamiento. Ahí va fuera igualmente. 11 a 10. Victoria para el equipo de MRN. Que gana el partido por 3 a 0. Lo ha intentado el equipo de Baskonia. Y se han quedado a nada. A una jugada Axel. Hemos visto ahí que ha lanzado un poco forzado ahí Flex. Y bueno. Esa yo creo que la clave ha sido todo el mapa. Pero esa última jugada que Peluca podría haber ido de 2. Y al final ha tenido que ir de 1. Ahí se les ha escapado el partido un poco. Sí, Peluca que ha tenido un gran rendimiento. Especialmente en este tercer mapa. En este enlace. Pero tampoco les ha servido para ganar el mapa 36. Al final a 18. Sí. KD de 2 me refiero. De Peluca. Sí, increíble. Es muy buena estadística. Desde luego. Y vamos a ver algunas de las mejores jugadas de este mapa. Bayon ahora que aquí puntuaba de 2. Ponía el 9 a 7 en el marcador. Prieto. Ahí empezaba la remontada del conjunto de Baskonia. Una remontada que ha llegado al 9 a 9. Han llegado al empate pero inmediatamente después una jugada aislada de supras que activaba la hiperactividad. La bola se quedaba caída. La estaba a punto de lanzar Katru de hecho. Pero no la ha conseguido porque llevaba machete. Lo eliminaba. Puntuaba de 2. Y de hecho esa ventaja es la que ha valido para ganar este tercer mapa. Y ganar el partido por 3 a 0. Primer partido para Team MRN. Podría parecer que Baskonia lo ha tenido en el último momento. Pero han perdido el control al inicio de la segunda mitad. Ese es el error de Katru. Súper importante. Que no sé por qué ha cogido... Pero tampoco es un error. Bueno, podría haber ganado un poco de tiempo. Lanzarla hacia adelante y luego tenía un compañero suyo. El respawn está muy cerca en esa base. Yo lo categoría como error entre comillas. Porque coge la bola, inmediatamente la quiere tirar. Pero no le da tiempo porque tenía un jugador detrás. Es que la animación... Pero en una situación de presión, coger la bola, darte la vuelta. Lanzarla por encima de la pared. Quizá debería haber aguantado, sí es cierto. O aguantado, lanzarla hacia adelante. Darle un poco de tiempo a tus compañeros para seguir defendiendo. Porque el respawn en esa zona está relativamente cerca. Tampoco es un error. Era una situación de mucha tensión. Y bueno, era complicado tomar la decisión correcta precisamente en ese momento. Yo creo que el gran error de Baskonia es haber perdido el control durante dos minutos y medio. Al principio de la segunda mitad. Porque no han hecho una primera mitad nada mala. Pero la segunda mitad ha sido bastante mala. Muchos tiros de uno del equipo de MRN. Me parece que han sido tres lanzamientos de uno en total. Y además un poco extraños, ¿no? Supra colándose solo, lanzando de uno. No ha acabado de defender bien el equipo de Baskonia. No, digamos que además MRN ha tirado un poquito de individualidades. Digamos que ellos han leído bien el mapa, han leído bien el partido. Han visto que Baskonia es un equipo débil en defensa especialmente. Sobre todo, no es en defensa, es en organización. Pero la organización es un símil a la defensa, sobre todo en enlace. Y han visto que es un equipo débil en defensa. Que les cuesta organizarse bien. Que les cuesta, no sé si la comunicación en sí como tal. Pero desde luego, en cuanto a organización, parece que les cuesta el tema de la comunicación. Y Supra ha sabido aprovecharse bien. Bueno, al final ha sido con la ayuda de Machete. Una jugada un poquito loca, también hay que decirlo. Tampoco es que haya sido un gran fallo de Baskonia. Que estaba volcado por obligación. Porque era prácticamente obligado que tuvieran que ir al ataque. Porque si no, iban a perder. Pero bueno, un poquito aprovechándose de todo, el equipo de MRN ha sido capaz de crear esa jugada. Al final ganar gracias a ese punto. Que ha sido al final como una jugada aislada. Con esta victoria, MRN acaba de demostrarnos a todos que va muy en serio para esta temporada. Y que ahora mismo con el partido que hemos visto, a la espera de lo que vengan las próximas semanas. Creo que MRN es un equipo que apunta muy alto. Y lo ha demostrado con esta victoria por 3-0 ante el equipo de Baskonia. Que en realidad ha tenido un mal partido. Yo creo que el equipo tiene mucho más potencial de lo que han demostrado en el día de hoy. Sí, yo creo que desde luego Baskonia tiene mucho potencial. Un potencial que podemos ver quizá a partir de las próximas jornadas. A lo mejor es un equipo que no ha tenido el rodaje suficiente. Pero bueno, han tenido tiempo para prepararse para la Superliga. Pero bueno, han perdido este primer partido. Les veremos en la próxima jornada. La semana que viene, evidentemente, al equipo de Baskonia. Team MRN 3, Baskonia 0. Ese ha sido el resultado del primer partido de la Superliga. Ones de Call of Duty. El próximo partido que será la reedición del Campeonato Nacional de Liga. De la final de la pasada Final Cup. En la que el equipo de Eretix consiguió alzarse ganador ante el equipo de Monkis. Vamos a ver la clasificación. Solo se ha jugado un partido. Así que en primer lugar, en primera plaza, el equipo de MRN con 3 puntos. Una victoria de un partido. Y último, octavo, el equipo de Baskonia con 0 puntos de 3 posibles. Así que Baskonia, que se va a ir a dormir hoy. Se va a ir a la cama habiendo encajado la primera derrota de la temporada. Tenían un partido complicado, eso sí. Pero esperábamos más, yo creo, de Baskonia. De lo que han demostrado. Yo esperaba bastante más. Sinceramente, tener a jugadores como Katru. Es que es una mezcla bastante explosiva. Me refiero a Katru y Peluca. Dos jugadores que sabemos que rinden. Luego está Flex, que es un jugador que la gente, yo creo que, menosprecia un poquito. Porque quizá no es el jugador que más destaca. No es el jugador que más destaca. Pero siempre tienes que tener un jugador al final que hace el trabajo sucio. Y yo creo que Flex es uno de ellos, de esos que se sacrifica por el equipo. Y que muchas veces tiene un rol un poquito más disimulado. Pero que al final, como en todos los deportes, tiene que haber alguien que se luzca. Y otros que hagan el trabajo sucio. Y en este caso, Flex yo creo que es el encargado de hacer ese trabajo sucio. Y luego tienen a Bayon, un pilar. Un líder como estratega también. Como AR. Es un gran jugador. Yo creo que este equipo tiene cuatro grandes jugadores. Pero tienen que empezar a carburar. Y lo tienen que hacer cuanto antes porque esto no para. Esto no para. Ya hemos tenido la primera jornada hoy. Y la semana que viene volverán a jugar. Volverán a jugar la jornada número dos en la que ya tienen que espabilar, desde luego. Eso es, Axel. Tenemos a alguien esperándonos al otro lado de la llamada. Si no me equivoco, tenemos a Supra, que va a responder a unas cuantas preguntas. Hola, Supra. Muy buenas. Tenemos a Supra. Parece que no tenemos a Supra. ¿Tenemos? Muy buenas, Supra. Hola. Bueno, Supra. Primero, enhorabuena por la victoria. 3 a 0. Partidazo del equipo. Cuéntanos un poco cuál ha sido el secreto del equipo de MRN, ¿no? Porque habéis jugado prácticamente a la perfección. ¿Cómo os habéis preparado para esta Superliga? Pues hemos empezado a entrenar muy, muy pronto de cara al otro equipo. Ya hemos entrenado mucho tiempo y muchas horas. Y hemos jugado bastante bien hoy. Es lo que llevamos entrenado, básicamente. Y eso, lo he esperado a nosotros. Y tenéis algún, porque he visto cómo habéis jugado, yo me pregunto si tenéis algún punto débil. Bueno, creo que cuando la presión... Es que todavía, no sé, porque somos un nuevo equipo y esta gente todavía no ha jugado nunca a Dizion Donor. Y él vio el partido y no lo he visto muy, muy, muy bien. Así que, bueno, no sé. Creo que a lo mejor el punto débil nuestro puede ser la presión, pero bueno, no creo. ¿Esperabas un poco más del equipo de Baskonia como nosotros o esperabas un Baskonia como el que te has encontrado hoy? Bueno, esperaba un Baskonia... Lo he visto hoy un poco mal, pero tampoco esperaba gran cosa de ellos. Ya lo dije en la entrevista. Y yo, por último, Axel, si me permites, quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué partidos a partir de ahora crees que os van a costar más de ganar? Pues yo creo que contra Heretics y contra Yaya nos va a costar bastante. Bueno, van a ser partidos reñidos y contra los demás, pues esperamos ganar y bueno, eso. Bueno, yo siempre quería hacerte un par de preguntas. Tampoco nos alargaremos mucho más, pero ¿cuál es el...? Porque yo, sobre todo, que además estuve haciendo las entrevistas a vosotros durante el Media Day, nos comentabais que los modos de respawn se os dan especialmente bien, pero ¿ha habido algún tipo de preparación extra en el buscar y destruir por parte vuestra? Bueno, simplemente ha salido como ha salido, habéis conseguido la victoria, tampoco habéis preparado de más el buscar y destruir. ¿O sí que es cierto que, al saber que ya los modos de respawn se os dan bastante bien, preparar un poquito mejor el buscar y destruir y a partir de ahí ser un equipo fuerte en todos los modos para no tener ningún mapa flojo en los partidos de la Superliga? Bueno, pues el buscar y destruir no lo hemos preparado en conjunto, pero sí es verdad que jugamos mucho buscar y destruir en plan con nosotros. Por ejemplo, yo y Machete jugamos mucho buscar y destruir en Wager contra extranjeros y eso. Y individualmente sí que jugamos, pero en conjunto no. Y nuestra táctica básicamente ha sido todo junto para adelante y confiando en uno o en otro. Bueno, sin duda lo habéis hecho prácticamente perfecto. Una lección, yo creo, de cómo debe jugarse un BID. Veremos en los próximos partidos cuando otros equipos opongan un poquito más de resistencia. Bueno, Supra, se ha estrenado la Superliga Orange. No sé si has podido ver algo, porque has estado jugando el partido, pero cuéntanos un poco qué te ha parecido el estreno, los platós, los grafismos. ¿Qué te parece? Pues no he podido escuchar mucho, porque nosotros hablamos por party, pero lo he visto del plató y eso muy, muy, muy bien, muy bien preparado. Y yo sé, un cambio bastante grande y muy bueno. He visto. Muchas gracias, Supra. Pues te despedimos. Enhorabuena de nuevo por la victoria. Sumáis vuestros tres primeros puntos, sin duda, importantes para llegar a la Final Cup, que sin duda es vuestro objetivo. Nos vemos en la próxima, Supra. Gracias por acompañarnos. Y access. Nosotros que ahora nos escuchamos muy bien. Mucho eco. Esto es como el atontador, pero no, ya se nos ha ido. Ya se nos ha ido. Ha sido como... Era una prueba, yo creo, ¿eh? Era una prueba que nos estaban haciendo. Sí, como cuando te hipnotizan, ¿no? Era una prueba, era una prueba la que nos estaban lanzando desde realización. Bueno, vamos a dar el men of the match, el hombre del partido, de este primer partido de la Superliga. El hombre del partido es Israel Casado Genox, del equipo de MRN. Felicidades por ser el jugador del partido, el men of the match, de este primer partido de la Superliga Orange. Esta temporada, para quien no lo conozca, jugador del partido, lo separamos de MVP. Como decíamos en la temporada pasada, en esta temporada los nombraremos como menos de macho, jugador del partido. Primer partido en la máxima categoría para Genox y, bueno, empieza, se estrena siendo mejor jugador del partido. Así que, enhorabuena, Genox. Yo creo que el equipo de MRN ha estado impecable durante todo el partido en general. Y creo que la clave ha sido el haber jugado también en equipo. Yo creo que, sobre todo, Genox ha aportado muchísimo en situaciones claves, ¿no? En situaciones en las que tenía que aguantar un respawn. En buscar y destruir ha aportado bastante también. Y al final, pues, yo creo que merece también la designación de ese man of the match. Recordar que esto todavía no termina. Todavía queda un partido por delante, que es la reedición de la final de la Final Cup entre el equipo de Monkeys y el equipo de Heretics. Veremos cómo reacciona el equipo de Monkeys tras los cambios. Heretics que, evidentemente, sigue con el mismo conjunto porque en la temporada pasada ganaron y no hay razones para cambiar. En Monkeys que yo creo que se ha visto también un poco forzado, ¿no? No es que hayan querido hacer esos cambios. Pero, bueno, tal y como ha estado el mercado de fichajes, han tenido que cambiar. Han tenido que reagruparse, buscar un equipo para esta duodécima temporada. Así que nosotros, chicos, no nos vamos. Nosotros que volvemos ahora en cinco minutos. Estaremos con la reedición, como ya he dicho, de la final de la Final Cup. No os vayáis a ningún lado. El Call of Duty sigue aquí en la LVP. Hasta ahora.